En un momento estás haciendo tus trámites. Vas por tus niños o camino a ver a un amigo. Al siguiente minuto, un conductor irresponsable está texteando y te golpea cambiando tu vida para siempre en un instante. Si eres lastimado por alguien que veía el teléfono en lugar de la vía, necesitas un abogado bueno, con experiencia y que luche por ti y por protegerte todos los días. Nosotros lucharemos por protegerte. Deja tu caso en manos del bufete. Llama ya a Seinberg Law Firm, 843-720-2800.